En este vídeo les voy a mostrar cómo diseñar un pack de baterías de litio para una bicicleta eléctrica Les voy a mostrar los diferentes tipos de conexiones y sus protecciones El objetivo es que no les pase esto Para comenzar con el diseño del banco de baterías necesitamos saber las características del motor Ya para este caso vamos a considerar un motor de 48V de 500W nominal Y estos motores soportan de 2 a 3 veces la potencia nominal en unos pics de potencia Entonces vamos a considerar la potencia máxima de 1500W Además estos motores en un aro 26 andan a una velocidad de 40 a 50 km por hora Estos son los datos mínimos que necesitamos para el diseño del banco de baterías El sistema que va entre las baterías y el motor es el controlador Que regula el flujo de potencia desde las baterías hacia el motor O en los frenados desde el motor que se comporta como generador hacia las baterías Las baterías de litio tienen 3,7V por celda Entonces si nosotros necesitamos tener 48V nominales Los dividimos en los 3.7V Y eso nos da 12,9V Pero lo aproximamos a 3,6V Eso quiere decir que necesitaríamos una batería de litio polímero Con 13 celdas Las 13 celdas conectadas en serie Para que sus 3.7V se sumen y den los 48V Un sistema de 500W de este nivel de potencia Al menos necesitamos que cada celda sea de 10 Amperes hora Al menos Entonces vamos a considerar que cada celda es de 10 Amperes hora Y 3.7V por celda nominal Con esos datos podemos calcular la energía que almacena el banco de baterías Que serían las 13 celdas La tensión nominal, la capacidad nominal Eso nos da 481 Watt hora Y con eso podemos determinar la autonomía La autonomía nominal Y así consideramos que tenemos 481 Watt hora Lo dividimos por la potencia nominal Y eso nos da 0,96 horas de uso A esa potencia O sea, aquí en todo Watt Este banco de baterías nos duraría 0,96 horas Casi una hora Y consideramos que la potencia nominal anda a 40 km por hora Entonces andaríamos a 40 km aproximadamente Que sería 96, vamos a considerar 40 km por hora Nos da 38 km de autonomía Ahora modo de ejemplo Vamos a ver los parámetros de las baterías de litro y polímero Acá les muestro diferentes baterías de litro y polímero Yo uso la marca CIPIU Un parámetro importante que debemos saber es la capacidad de descarga que sale ahí 30C Acá dice 10C 20C ¿Qué significa eso? Es la capacidad de descarga que tienen las baterías Esta dice 30C Quiere decir que se descarga 30 veces lo nominal Como esta es de 8000 mA Son 8A el equivalente Se descarga hasta 30 veces Entonces con esta batería podríamos llegar a un pic de corriente de 244A En este segundo caso La capacidad máxima de descarga 10A el equivalente son 10A Por 10C O sea 100A Máximo En este tercer caso La capacidad de la batería son 5A El equivalente son 5 Y se pueden descargar 20C Eso nos da 100A Entonces este es un parámetro que influye en el precio de las baterías Esta O sea Si fueran todas de 8000 mAh Si fueran las 3 iguales y la misma cantidad de celda La que tenga mayor capacidad de descarga es más cara Y generalmente un poco más robusta y un poco más pesada A nosotros no importa que tenga alta capacidad de descarga Para que tenga una mayor vida útil y no se sobrecargue Ahora les muestro un diagrama de conexionado del BMS o PCB Que el sistema de protección de la batería Se conecta Como sale en esta figura El cable positivo No interviene en el BMS Sino que se conecta directamente al banco de batería En cambio el cable negativo Pasa a través Del BMS ¿Por qué pasa por ahí? Porque está midiendo la corriente total del banco de batería Y lo protege contra sobrecargas de corriente Además Estos BMS Van monitoreando las tensiones de cada celda de batería Y tienen hartos cables Que van a cada celda de la batería Pero en nuestro caso Vamos a tener 15 celdas Y cada celda va a ir conectada A los monitoreos de tensiones Esto se realiza porque el mismo BMS Va verificando los niveles de tensión de cada batería Está viendo si hay una sobre tensión o baja de tensión También en algunos casos Hace un balanceo de la celda O sea si hay una que se cargue más que otra O se descargue más que otra La va balanceando O equilibrando Eso depende del BMS que tengan Pero al menos Los debería proteger por sobrecorrientes Desde el banco completo Y si se sobrecargan O se sobre descargan En el caso de que queramos usar una batería de litio Que sean de 10 am como esta Solamente deberíamos ir poniendo en serie las celdas Esta acá muestra 4S Quiere decir que son 4 celdas Deberíamos tener nosotros 15 celdas Las ponemos todas en serie Y conectamos el BMS Y nos quedaría listo nuestro pack de batería Ahora en el caso de que Queremos poner baterías más pequeñas De menor capacidad como esta 5 am Para llegar a nuestro día amperora Necesitaríamos poner dos de estas en paralelo Y ahí haríamos los día amperora Y para hacer ese arreglo Tenemos dos opciones Primera opción Es poner las dos en paralelo Y ahí tenemos una batería de día amperora Y después hacer el arreglo en serie Como lo habíamos visto anteriormente Y ponemos nuestro único BMS En un segundo caso Podríamos poner un arreglo De todas estas baterías de 5 amperora En serie Ponemos un BMS Y en paralelo Hacemos otro arreglo De 5 amperora Las 15 celdas Con otro BMS Y ese arreglo Lo ponemos en serie Como se los muestro ahora Este sería el diagrama de conexionado Para un banco de batería De 5 amperora La celda en serie Con su BMS Y las otras Celdas en serie De 5 amperora Con su BMS Y cada conjunto en paralelo Y en total Tendríamos un banco de día amperora La ventaja de realizar Este tipo de conexionado Es que Si falla una de las celdas Lo va a proteger directamente El BMS Y desconecta esta parte del banco Y podemos continuar Con el otro banco Cuando las ponemos las dos en paralelo Y usamos solo un BMS Corremos el riesgo De que Si falla una batería La otra batería Que está en paralelo Alimenta la falla De la batería dañada Y se puede crear Hasta una explosión Debido a que Cuando una celda falla La tensión se va prácticamente a cero Pero el BMS No opera instantáneo Opera generalmente En medio segundo Y eso es suficiente Para que La otra batería Se descargue sobre la otra Y explote Y al explotar esta Va a dañar la otra Y va a ser Una falla en cadena Al final termina Dañándose Todo el sistema De batería Y los BMS En cambio En este esquema En el caso De que falle Una sola batería Lo va a detectar El BMS Y va a desconectar Todo el banco Y las otras baterías Van a quedar En funcionamiento Y se puede Continuar andando En la bicicleta En el monopatino En el scooter En lo que tengan La desventaja De esto Obviamente Necesitamos Más BMS En el fondo Es aumentar El nivel de protección Del banco de batería Y la otra ventaja Que nosotros Podemos ir creciendo Con el banco O sea Podemos generar Un banco pequeño De 5 amper horas Con poca autonomía Y después A medida que pase el tiempo Vamos a ir poniendo Otro banco De 5 amper horas Después podemos poner Otro banco De 5 amper horas Como las baterías De litio No son tan baratas Representan alrededor Del 50% Del costo total De la De la bicicleta eléctrica Podemos ir aumentando La capacidad De la batería En forma gradual Y podemos ir Agregando distintos packs Con su respectiva Protección Y vamos Aumentando El desempeño De la bicicleta Y la autonomía Esta es mi bicicleta Trek 3.500 Que la transformamos En eléctrica Ahí está en funcionamiento Acá tenemos un acelerador Donde podemos regular Donde podemos regular Su velocidad Y tiene freno eléctrico Es el freno eléctrico Ahora les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Las baterías Que estamos usando En esta bicicleta eléctrica Estamos usando Baterías De litio polímero Acá tenemos 5 Celdas Ahí ya tenemos 5 y 5 En total 15 celdas Esto que viene acá Es el BMS Que es la protección De la batería Este es un BMS Para 20 celdas Hasta 72 volts Nosotros estamos usando Solamente 15 celdas Y las otras No se están usando Si necesitas saber Cómo usar un BMS Sin usar todas las celdas Déjame en los comentarios Y te puedo explicar Para este caso Tenemos dos BMS Uno en cada bolso Ahora les voy a Mostrar diferentes Tipos de baterías Que se pueden usar En bicicletas eléctricas Las más económicas Son estas Las de Clomo ácido De una batería De 12 volts 14 amper horas Marca Rita La ventaja De estas baterías El precio Son mucho más económicas Que las otras baterías De litio Una de las desventajas Es el peso Y el volumen Son más voluminosas Y son más pesadas Que las baterías De litio Pero se pueden usar Para una bicicleta eléctrica Sin problema De hecho aquí les dejo Un video De mi bicicleta eléctrica Cuando tenía baterías De plomo ácido Estas otras baterías Son de litio polímero Que son las que estamos usando En mi pack de baterías Recuerden que yo uso 15 de estas De estas celdas Acá tenemos 3 celdas Yo uso 30 de estas En un lado del bolso Van 15 celdas Y en el otro lado Van 15 celdas Las 15 están en serie Las otras 15 están en serie Y en conjunto En paralelo Estas son Baterías de litio y don Son estas famosas 18650 Son de litio y don Esta está nueva De hecho todavía Tienen plástico Acá tengo Acá tengo otra batería 18650 Marca Efest Estas son de litio y magnesio Me han dado muy buen resultado Acá sea esta Que tiene muy Baja resistencia interna Estas también son de 3 amper horas Y una descarga máxima De 35 amper 3.7 volt Entonces En función de Qué tipo de batería Quieran usar La capacidad de su batería Las corrientes máximas De descarga Es como se puede diseñar Un pack de baterías Para las bicicletas eléctricas Y como dimensionar También un BMS Este otro BMS Este solamente tiene Para 15 celdas Y una corriente De 25 amper Los BMS Pueden tener dos características Pueden tener La carga y descarga Por el mismo puerto Como dice acá Es el mismo O el que estamos usando En la bicicleta eléctrica Que es diferente Quiere decir que para las descargas Van por un puerto Y las cargas van por otro Lo más recomendado Así que Entonces En el próximo video Vamos a hablar en detalle Cómo Especificar un controlador Y que funcione Con el pack de batería Y con el motor Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!